Y el efecto del dólar no solo llegó a los precios distintos de consumo, sino también llegó a los precios de las entradas para ir a ver un partido de fútbol. Llegó a la cancha. ¿Cómo estás, Nadir Canole, periodista deportivo que está con nosotros? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Anto? Buen viernes para vos. Y bien, como lo decías al comienzo de este bloque, realmente el aumento del dólar comienza a golpear a los clubes de fútbol. No solamente por el aumento de las entradas de las populares que ya habían tenido un golpe al bolsillo anteriormente, sino ahora también. ¿Y por qué decimos los clubes que los afecta? Porque muchos contratos de los clubes de fútbol están dolarizados hoy en día. Jugadores importantes de selección, incluso los internacionales, jugadores extranjeros de Colombia, de Uruguay, de Paraguay, cuando van a River, a Boca, a los clubes grandes, normalmente sus contratos son en dólares. Y eso lo que genera, obviamente, con una suba, es que haya pérdida en algunos de esos contratos. Normalmente, igual, para no generar alarma en los hinchas, no solamente de los grandes, sino también de la zona norte, porque nos ven hinchas de Chacalita, nos ven hinchas de Platense, donde hay figuras también y que seguramente tienen su contrato cerrado en la divisa norteamericana, está fijado en algunos. Y no está libre, porque si estuviese libre, uno pasa a ganar, por ejemplo, 1 y 42, por ejemplo, como ocurrió en la convulsionada jornada del día de ayer. Así es, Nadir. Bueno, no solo afecta a los precios de las entradas, como decía Nadir, sino también el tema de los jugadores, pero también la estabilidad del club, ¿no? Podríamos hablar de aquellos clubes pequeños que tienen que pagar ciertos gastos, que quisieran invertir en infraestructura, que quisieran ampliarse, que quisieran invertir en un montón de aspectos, ¿no? Y esto se vería más complicado. Nos vamos un poquito más al fondo de la zona norte, colegiales, por ejemplo, equipo de Munro. Claro, los clubes de la zona. Lo que son los clubes de la zona, que tal vez costear gastos, poder pagar la luz, costear el alquiler de la seguridad, un grupo de electrógeno o de lo que fuera, se les empieza a complicar realmente, porque que aumente una popular un 25%, que es, digamos, la entrada más económica para el común denominador del hincha, que no es socio y que tiene que ir a la boletería cada fin de semana a sacar su localidad para poder ver al equipo del cual es hincha, tal vez juntar durante la semana, peso a peso, para poder estar... Ir planeándolo, ¿no? Ir planeándolo. Ahora, si vamos a una platea ya, el precio es un poco más elevado. Y un abono, ni que hablar, un abono es cuando uno saca el paquete para poder ir de local durante todo el año cuando juega tu equipo. Bien, tenemos una placa para ir analizando bien cómo fueron estos aumentos, cómo estaban los precios antes, cómo van a estar ahora con este aumento del 25% a las entradas para ir a ver un partido de fútbol y más que nada en el marco de lo que es la Superliga, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos imágenes, por ejemplo, del estadio de Platense, de fondo en Superliga, ha aumentado de 320 a 400 pesos. Siempre hablando de la popular, que es la localidad más económica. Sí, sí. En B Nacional de 290 pesos a 350. Ahí tenemos, por ejemplo, a Platense, a Chacarita, al Deportivo Morón, para la gente de Zona Veste que nos está mirando en este momento. En la B Metropolitana de 220 a 260. 160, colegiales a Casuso, estudiantes, por ejemplo, que también nos están viendo. De la primera C de 190 a 230 y de la primera D de 140 a 170. A menor categoría, a menor precio, pero realmente cuando uno empieza a mirar las comparativas de cómo fue aumentando con el correr de los últimos meses, empieza a alarmar no solamente al bolsillo de los clubes, sino también al de los propios hinchas. Totalmente. Y aparte, Nadir, esto uno lo va analizando, pero dice, bueno, si voy yo solo a la cancha. Ahora, si pensás, por ejemplo, una familia que quiere ir a ver un partido de fútbol, madre, padre, más o menos cuatro integrantes, es un jonto. Empieza a aumentar. Obviamente, igual vamos a destacar que precio de damas, precio de jubilados o precio de menores es un poquito más chico. Pero este es el precio promedio, tomando en cuenta que, por lo general, son mayores de 13 años de los que van a la cancha, que de 13 en adelante se toma el precio que estábamos viendo en las placas. Estos precios que estamos viendo es sin ser socio. Sin ser abonado. Si uno es abonado, normalmente paga la popular, tiene el acceso libre a lo largo de toda la temporada. Siendo socio y pagando, obviamente, una cuota social por mes. Ponemos los ejemplos, no sé, de River, de Boca, si uno paga la cuota social. Para ir a la popular, al menos, no paga porque ya lo tiene contemplado en lo que es la cuota mensual. Viendo la popular, y para cerrar esto, y ahora nos vamos a meter a hablar también de la selección argentina femenina, que viene teniendo un lindo debut con cara a lo que va a ser el Mundial 2019. Precios de la popular, aproximadamente, las otras entradas, ¿cuánto están? Y, mire, por ejemplo, vamos a poner 600 pesos en la platea, 700. Estamos hablando de una diferencia importante, ¿no? Y estamos hablando de, cuando digo 600, 700, de los equipos que nosotros abarcamos, de la zona norte, de la zona de esta hora, si uno se quiere ir, por ejemplo, a ver a Boca, pongamos un ejemplo, 900 pesos una platea. Mil pesos. La platea más económica, 900 pesos, mil pesos, y de ahí para arriba. Y, respetamos, imagínense que no es solamente uno, imagínense que uno quiere ir con sus hijos, una familia tipo, cuatro personas, son 4 mil pesos por cada 15 días. Sí, sí. Ahora, el precio, ¿no? Por ahí el hincha va a ser un esfuerzo, pero ¿es de ir cuando pasan estas cosas? ¿Es de bajar la venta de entradas o se mantiene de igual forma? Yo ponía un ejemplo que me parece que hasta incluso puede cuadrar justo. El fútbol es casi lo mismo que el fumador. Por más que aumente el cigarrillo, que las tabacaleras normalmente van aumentando mes a mes, lo siguen comprando y el fútbol se va a seguir consumiendo, porque me parece que es una pasión de multitudes, al menos en nuestro país. El hincha es muy pasional y no va a dejar de ir a la cancha. Muy bien. Nadir, vamos a meternos ahora en el plano de lo que tiene que ver con nuestra selección argentina femenina, que está en Estados Unidos, ahora, hoy, jugando con Puerto Rico y con excelentes resultados. Con un excelente resultado porque ha ganado 3 a 0. De a poco el fútbol femenino en nuestro país comienza a tomar más fuerza. Sí. Ya hay canales que están... A ver, hace poco hablábamos de estas declaraciones, ¿no?, por parte de las jugadoras de la selección que decían, estamos cansadas de que no nos presten atención, de que no nos den voz inclusive, ¿no? De a poco, de a poquito ya hay canales que van televisando partidos de fútbol femenino. Sobre todo tenemos un equipo en la zona norte que tiene, por ejemplo, 7 jugadoras en este plantel, que es la Guayurquiza. Sí. Es un equipo que está en Villalinche, en el partido de San Martín, que tiene, por ejemplo, su goleadora, que es Belén Potasa, que ha marcado dos goles de los tres que le han hecho a Puerto Rico, en el marco de una gira que busca que el equipo llegue bien para jugar el repechaje, en el mes de noviembre, casi llegando a fin de año, para poder buscar una plaza en el Mundial que se va a jugar en Francia el próximo año. Fantástico. Hoy estamos viendo algunas imágenes de cómo van viviendo esta gira las chicas de la selección femenina, que se prepara, como decía Nadir, para el repechaje de lo que va a ser el Mundial en el 2019. Cuéntame un poco del Mundial en Francia, 2019, porque la gente dice, bueno, estamos acostumbrados, ¿no?, a vivir el Mundial de fútbol, pero de los equipos masculinos, de la selección masculina, pero hay un Mundial femenino. Hay Mundial de fútbol femenino, como hay también, no solamente en el fútbol, lo que pasa que el fútbol quizás está más vinculado por el lado masculino, pero de a poco, al menos en nuestro país, porque seguramente en Estados Unidos, en Francia está mucho más aceitado, en países más desarrollados del primer mundo, donde se le da realmente importancia al fútbol femenino casi a la par que el masculino. Y acá de a poquito, en nuestro país, se empieza a ver la Liga Argentina, uno empieza a ver a River, por ejemplo, que tiene plantel del fútbol femenino, platense también, uno de los equipos de nuestro distrito, que tiene también en dicha categoría, y lo ha dicho Guayurquiza, que está realmente causando estragos, que ha jugado Copa Libertadores, por ejemplo, que también se está jugando actualmente en el plano masculino, y estos certámenes que de a poco, al darle discusión, se empieza a conocer realmente el talento que tienen las chicas. Ahí estamos viendo, en pantalla recién la foto de las chicas, a ver si la podemos ver nuevamente, y ver a cada una de ellas que están ahí jugando. Hoy jugaron con Puerto Rico, pero vuelven a jugar el domingo. Vuelven a jugar nuevamente. Ahí están las chicas. Otra vez, como habíamos dicho, un cotejo preparatorio de cara a este repechaje, que va a ser en el mes de noviembre, que es esa plaza, es ganar o ganar, para poder encontrar su boleto al mundial que se va a jugar en el viejo continente el próximo año. ¿Cuál es el objetivo que tiene la selección, más o menos? Yo creo que, obviamente que, como todo deportista, el espíritu ganador siempre va a estar por encima de todo. Si me preguntás a mí, yo creo que es ir ganando rodaje, que se vayan haciendo conocer. Ir ganando presencia. Ganar presencia, difusión por sobre todas las cosas, y obviamente después si el resultado viene acompañado, va a terminar siendo aún mucho más positivo, y, obviamente, en el balance general, haber clasificado un mundial va a ayudar también a, por ejemplo, que se televise, ¿por qué no? Totalmente. Un mundial femenino con la presencia de nuestra selección. Así es. Nadir, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vos, Antonio. Un placer.